Algunos factores que reducen el riesgo de violencia, con el objetivo de poder trabajar en ellos para, precisamente, minimizar el riesgo de victimización. Están relacionados con el hecho de participar socialmente, disponer de redes, disponer de apoyo social, disponer de recursos económicos, tener empleo. Y también nos parece clave incorporar la perspectiva de género en todos los servicios públicos que atienden a mujeres con enfermedad mental, que puede ser cualquier servicio público, realmente, empezando por los servicios sociales de base. Luego, es extremadamente importante incorporar esta perspectiva y un mayor conocimiento, por supuesto, de las necesidades de las mujeres con enfermedad mental.